¡Voy a entrar! ¡Muévete cuando te diga! ¡No voy a poder! ¡Claro que podrás, Sammy! ¡Ahora! Tengo un turno extra. Tendrás que cuidar a Sam. Hagamos un trato. Practicaré contigo todos los días hasta que me vaya bastante. ¿Ya quieres irte, no? Por supuesto que no. Eso dijo papá. ¡Pero no soy él! ¿Charlie? ¡Es mi hermano! ¡San! ¿Charlie? ¿Quieres dejar el guante ahora? No, no puedo. ¡Charlie! Llegas tarde. Teníamos un trato, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Lo prometes? El chico Saint Cloud está loco. Toma. No, gracias. Estoy bien. Bébelo y recuerda que tu trabajo de chipper terminó. Oye, ¿qué haces aquí? Solamente miraba a tu foto. No quería asustarte. No lo hiciste. El día de hoy aprenderás a lanzar. Uno, dos, tres. Oye, ¿cenarías conmigo esta noche? ¿Sabes cocinar? Por supuesto. ¿Algo de tomar? Sorpréndome. Claro, lo haré. Esa chica te mostrará el mundo. ¿Te gusta? ¡Claro! La chica de venero te gusta. Empezaré en Boston. Y después... Iré a... Me voy en una semana. Me gustaría que pudieras acompañarme. Es que no puedo. ¡Sam! ¡Sam! Esto me estás olvidando. No, Sam. ¿Por qué la trajiste? Si no entro más en tu mundo, podría perderla. Debes salir al mundo y vivir tu vida. Confía en tu corazón, Charles St. Clair. Siempre seremos hermanos.